Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Así es chicos, como lo acaban de leer en el título, como vieron en la miniatura se ha filtrado lo que sería un nuevo o nuevos códigos para Free Fire Esto obviamente no les estoy diciendo que va a ser oficial, pero se está rumoreando mucho por ahí entonces les traigo lo que sería la información He obtenido lo que sería una información bastante bien, bastante curiosa porque me han dicho que en el transcurso de esta semana y empieza desde el día de mañana irán a ver códigos de Free Fire que los estarán dando los creadores de contenidos más altos como lo son Bone Sniper, Donato, Mr. Steven, Whatsapp y entre otros me dijeron chicos, no sé si es oficial o qué, pero el día de mañana Bone Sniper va a dar un código entonces estoy haciendo lo que sería un video informativo mostrándole lo posible o diciéndole los posibles códigos que irán a salir así que ya saben chicos, suscríbanse en este canal, activen la campanita para que no se pierdan lo que sería este video o los códigos que irán a sacar el día de mañana si Bone Sniper o Donato que son los dos indicados para subir el código de mañana suben el código, estén muy atentos, activen la campanita, suscríbanse en el canal que voy a ser el primero en traerles lo que sería el código y eso haría más o menos chicos, un pequeño video informativo esto es una fuente 100% confirmada que me dijo que los códigos irán a salir en el transcurso de la semana yo estaba seguro de que iba a salir un código el día de mañana, el domingo y el lunes pero me confirmaron que van a haber 7 códigos pero no quiero exagerar, entonces solo por el momento les voy a decir que mañana posiblemente hay un nuevo código y pues bueno chicos, ya saben si les gustó esta información dejen su epico like, compartan este video con sus amigos y ahora si no siento más yo me despido, nos vemos hasta la próxima adiós